Bueno, aquí estamos con la familia Algaba en la finca que se llama Mazarita, se llama La Quinta, Estancia, Chocolate con Leche, Estancia. Tenemos chocolate. Estamos haciendo una breve toma de video para que todos por allá vean. Acaban de cortar, ¿cómo es que se llama la fruta? Le dicen la fruta, le dicen estrella. Pero tenemos un árbol ahí cerca que ha dado bastante fruto. Porque las frutas son gácidas. Toma para en estos momentos te dirigís a cortar las mandarinas. Claro, vamos a ir a ver al tío René y a todos. Viendo allá. Entonces aquí está pasando José René en estos precisos momentos. Estimados. ¿Todo bien? Es un tipo de Humberto, hombre. Igual. ¿Y tu papá dónde está? Ahí está. Me estás peleando. Aquí está el tío René que viene de cortar mandarinas dulces. ¿Cómo estás tío René? Bien. ¿Todo bien? ¿Cortaron bastante? No. Algo, algo, algo. Se acerca Paul. ¿No es Paul? Ah, de Yanira, eh. Aquí viene arribando el avión de la de Yanira. Ah, ¿cómo está allá? Ahí pasándola. Viene la tía Sonia. Viene la tía Sonia. Ya estaba, botaste el suéter, el suéter. Ahí te lo paso. Viene la tía Sonia. Es tranquila. La tía Sonia. Viene aquí a frío, mamá. A las 11, el pavo comienza una panada con dulce. Envuelta. Sí. Envuelta. Envuelta en un abrigo. Hola. Qué rico. Buenas. Buenas. Buenas, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me la gracias? Hola. Hola! Hola! ¿Dónde está Camila? ¿Está todo? ¿Está volada? ¡Gracias! ¿Sabías que te hiciste? No! No! No vino! Buenos días! ¡Ah! Ricardo! Hola! ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Bien, ¿Ustedes? Jajaja. Con suerte. Bueno, y ahorita está más aliento, pero en la mañana. No, te la mandaron a llenar, pues la mandaron a llenar. Y el rocío todito y el... Y el rocío. Y nosotros viejadas. Sí, sí. Y era como estaba de fresco. Bienvenidos. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Deportándolo. Saludos especial, un saludo especial. Saludos a mi hermano, a mi sobrino. A mi sobrino. A todos los canadienses. A todos los españoles. A Ricardo. Sí. A todos los canadienses españoles. A todos los españoles. A todos los españoles. Y a todos los españoles. A todos los españoles. Nos queremos y nos ayudamos mucho. Y ahorita nos hacen falta. este es un saludo de parte de todos los hermanos saludos, saludos del 10 el canal 10